Mariana es la mujer de quien fue candidato, que ganó las elecciones en realidad, ¿no? Porque su marido ganó las elecciones. Ganó las elecciones y hoy Alicia Kirchner es de forma ilegítima gobernadora de la provincia de Santa Cruz, porque mediante la ley de lemas... Por la ley de lemas, claro. Claro. Ellos modificaron la constitución, artículo 114, donde se prohibía elegir el gobernador y el vice mediante ley de lemas y ellos mismos violaron la constitución que habían modificado, motivo por el cual hoy es gobernadora, Alicia Kirchner. La realidad es que no me sorprende lo que sucede. Es un desenlace traumático que era lo previsto, era previsible. ¿Me sube un poquito el retorno, por favor? Y la realidad es que esa imagen, anoche me avisaron y estuvimos viendo imágenes de lo que estaba sucediendo y luego el video de la expresidente hoy en casa de gobierno. Sí. Varias cosas. Primero, quiero enviarles un abrazo muy grande a los santacruceños. Yo quiero agradecer a los porteños que me han abrazado aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Yo hace dos años tuve que irme de Santa Cruz con mis hijos. No puedo decir que soy una exiliada, pero fueron diez años intensos, muy duros, para mis hijos y para mí. Y la verdad es que me angustia muchísimo lo que está pasando. Me da mucha tristeza. No, perdón, había muchas familias, había señoras con chicos, gente grandes, jóvenes. Docentes, muchas de las que estaban ahí habían sido docentes mías. Familias enteras, aparentemente. Habían criaturas, gente grande, jubilados, docentes de diferentes sindicatos, de trabajadores. Están pasando muchas necesidades, ¿no? Muchas necesidades. Porque yo vi un noticiero de una señora que decía, no tenemos para comer, por favor, ayúdennos, hagan algo por nosotros. El problema es el siguiente, y esto lo venimos diciendo hace muchos años. El problema en Santa Cruz es el siguiente. No es que falta plata, sobran ladrones. Es una provincia muy rica. Muy rica. Sumamente rica. De hecho, la provincia de Santa Cruz percibe 2.100 millones mensuales. Y con 800 millones ya cubre lo que vendrían a ser gastos corrientes, salarios, activos, pasivos. El problema es este. Y esto no lo había dicho y lo voy a decir. Y creo que debería ser causal de algún tipo de intervención al Banco Santa Cruz. El Banco Santa Cruz es la entidad financiera de la provincia de Santa Cruz. ¿Qué quiero decir? Están bancarizados los sueldos y los pasivos y los activos. Y está la figura de la cuenta única del Estado, que fue un invento de Néstor Kirchner, que viene de emergencia económica desde el día que asumió Néstor Kirchner hasta la actualidad. ¿Qué es esa figura de emergencia económica? Lo que hace es que vos sortees los caminos administrativos, es decir, la rendición de cuentas. En la provincia de Santa Cruz hace 26 años que no se rinden los ejecutados de los presupuestos. Hace 26 años que los santacruceños no sabemos qué hicieron con 1.200 millones de dólares de los fondos extrapresupuestarios por regalías mal liquidadas. ¿Y qué es lo que creo que están haciendo? La realidad es esta. Vienen gobernando desde el año 2003, cuando asumen, Néstor Kirchner, la presidencia de la Nación, con conflictos en escalada. Y quiero decir esto, ellos son los gestores, gerenciadores y promotores de los conflictos. Pero la provincia ha recibido muchísimos fondos, muchísimo dinero. El gobierno nacional le manda dinero, le ha mandado ahora, ¿no, Eduardo? Yo voy a hablar con precisión para desmentir a la expresidenta de la Nación. En enero recibió... Me voy a pedir disculpas. Vamos a ver primero qué vamos a comer y después entramos de lleno. En el tema también con Venezuela. Discúlpeme, Mariana. Sí, estábamos en los fondos que envía el gobierno. Y algo interesante que creo he conversado, hoy charlamos luego de lo que sucedió, yo me acosté súper tarde y hoy estuvimos muy tempranito en Mataderos con el tema del timbreo, pero me tomé el trabajo... Ah, estuvieron timbreando hoy, ¿no? Sí. En Mataderos. Yo acompañé a Paula Oliveto, que es la legisladora de la ciudad por la coalición cívica. La doctora Carrió no fue, ¿no? No, no pudo ir. Entonces, bueno, fuimos nosotros y otros diputados de la coalición cívica estuvieron en Tucumán y en la provincia de Buenos Aires. Así que acompañamos a la reta en Mataderos. Fue, la verdad, una jornada extraordinaria. Pero bueno, ¿qué es lo que vimos? Vimos a la expresidente de la nación tomando el lugar de la gobernadora de la provincia de Santa Cruz. Porque no salió la gobernadora de la provincia de Santa Cruz a rendir cuentas o a dar explicaciones. ¿Y qué es lo que mostró la expresidente dentro de la casa de gobierno? Que le habían roto un farol. Cuando la realidad es que, obviamente, condenamos la violencia. Hubo represión. No, mostró los desmanes que habían hecho. Por supuesto. Hubo represión. Sí, hubo. Hubo represión. Y la represión es en escalada en la provincia de Santa Cruz. Pero dio algunos datos. Estamos viendo, ¿eh? Ahora no veo nada en el monitor. Pero dio algunos datos y es importante esclarecer esto. En el mes de enero el gobierno nacional envió a la provincia de Santa Cruz 300 millones de pesos. ¿En noviembre me dijo? En el mes de enero. Enero, enero. En el mes de febrero 270 millones de pesos. En el mes de marzo 300 millones de pesos. En el mes de abril 300 millones de pesos. El total de adelanto financiero de este año hasta la fecha alcanzó los 1.700 millones de pesos. Perdón, agrego lo siguiente. En la era Macri, digamos, en el gobierno de Macri, Santa Cruz recibió 20.000 millones de pesos. 20.000 millones de pesos. ¿Dónde fue esa plata? Exacto. ¿Dónde fue? No la rinden. Y tengo entendido... Son muchos empleados públicos, ¿no? 86.000, creo. No, qué barbaro. Más o menos. No, son 35.000, 36.000 empleados públicos. 36.000. En el Estado provincial, luego tenés que sumar todo lo que son dependencias municipales. Claro, por eso. Estamos hablando de cerca de 50 y tantos mil, 60.000 empleados públicos. Recordemos que Néstor Kirchner asume con 12.000 empleados públicos. Y hoy el 73% de la comunidad económicamente activa depende de la administración pública. Sí. ¿Y ese número? No, y además tengo entendido que el ministro Rogelio Frigerio se reunió varias veces cara a cara con la gobernadora y le dijo, mire, gobernadora, yo le envío el dinero, pero usted tiene que hacer esto, esto y esto. Y no hizo nada de eso. Nunca rindió. Y además hay una cuestión con la caja de jubilación, que creo que usted lo debe saber mucho mejor que yo. Se jubilan a los 40 años. Exacto. Y tienen salarios esos jubilados de hasta 150.000 pesos por mes. Entonces es inviable, es una provincia que es inviable. Y la chocaron, la verdad. Y coincido con Lombardi. No pueden hablar de herencia recibida, de herencia recibida, de ellos mismos. Fue Néstor gobernador, fue Peralta gobernador, fue Casuliaga gobernador. Acededo fue gobernador. Acededo fue. Así que la verdad, sinceramente, no pueden decir, me entregaron una provincia destruida. Ellos mismos se... Ahora, dicho esto, yo quiero decir...